Así que gracias compañeros, sobre el estudio de hoy como habla Televisión Digital, se reportan desalojos en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intucá. Rápidamente voy a conversar con el subcomisionado Estrada Pacheco, se ha hecho desalojos en las principales calles de esta ciudad. Así es Charlie, buen día, hoy tuvimos más de una hora trabajando en un desalojo que está de forma violenta por parte de unos muchachos encapuchados en la arteria que conduce La Esperanza a Ciguatepeque. Tuvimos que utilizar la fuerza necesaria para poder garantizar y limpiar la carretera para que las personas puedan circular libremente. También a base de ese desalojo también fue capturado un menor de edad. Sí, tenemos un menor infractor que ha sido traído aquí a las instalaciones que se supone responsable de la quiebra de un vidrio de un ciudadano que venía circulando por ahí. La persona vino a interponer la denuncia para que nosotros procedemos conforme a ley y lo remitamos a la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Saben la edad de ese menor infractor? Aparentemente tiene 16 años de edad el joven y está aquí en las instalaciones de la policía esperando ser remitido a la Fiscalía. ¿Qué procede con ese menor detenido? ¿Cómo pudieron comprobar que él fue el supuesto que quebró este vidrio de este vehículo? Como le repito, hay una persona denunciante, un perjudicado que él es el encargado de identificar si fue la persona que ocasionó el daño. ¿Se le respetaron los derechos humanos a este menor de edad? Claro, nosotros somos responsables de garantizarle el respeto a las personas. Él está siendo tratado con dignidad aquí en la unidad y solamente vamos a remitirlo a la Fiscalía. ¿Ya se hicieron presentes hasta el momento los derechos humanos a esta jefatura? Sí, han estado viniendo, inclusive familiares también y están siendo atendidos. Nosotros nada más estamos cumpliendo con la ley, ¿verdad? Hay, como le repito, una persona que está denunciando y tenemos que acatar esa denuncia. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del subcomisionado Estrada Pacheco en este desalojo que han realizado en las principales calles de la Ciudad de La Esperanza, en este departamento de Intibuca, donde han detenido a un menor infractor exactamente a cercanías de los semáforos de esta Ciudad de La Esperanza. Allá fue trasladado lo que es a la base de la policía en el departamento de Intibuca y a las autoridades harán lo correspondiente a ley. ¿Qué opinas? Se informa esta hora rápidamente, retorno a sus principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.